El asesinato de Giovanni a manos de policías municipales de Iztahuacán de los Membrillos no puede quedar en el olvido y mucho menos injusticia. El hombre al que presumiblemente se le detuvo por no portar cubrebocas y murió debido a los golpes que le propinaron, según consta en el acta de defunción, debe ser el ejemplo en la impartición de justicia. Los policías que participaron en la agresión que le provocó la muerte deben ser sancionados conforme a la ley y el alcalde Eduardo Cervantes Aguilar, quien dijo desconocer cómo pasaron los hechos ocurridos hace un mes y que es acusado de ofrecer dinero para que el caso no se diera a conocer y de amenazar a los vecinos, debe de ser sancionado sea del partido que sea. Esto no es político, esto es justicia. Justicia que no se habría asomado a la luz si el video no se da a conocer, pues la fiscalía, pese a que dio a conocer la muerte de Giovanni hace un mes jamás relató las causas ni los hechos.